Me sorprende que un economista que pueda llamarse economista que haya pasado dos semestres de economía, pues esté actuando de esa forma. Realmente la ideología está por encima de la realidad para el presidente, para su gabinete, y tienen todavía el cinismo de echarle la culpa a la Asamblea Legislativa. Nosotros como parlamentarios hemos sido muy claros, no le vamos a aprobar un solo crédito a este gobierno mientras no haya una reforma del modelo. ¿Qué significa eso? Dejar de malgastar los recursos de los bolivianos, cerrar las empresas públicas deficitarias, achicar el Estado, reducir la corrupción. Todo eso se necesita para tener un Estado que tenga sentido común, criterio económico, y pueda empezar a funcionar. Si nosotros le aprobamos todos los créditos que ellos quieren, significa que van a seguir con el derroche, van a seguir malgastando los recursos, van a seguirnos endeudando sin límite, y después un gobierno responsable que quiera ajustar las finanzas del Estado, pues ahí sí va a tener todos los organismos multilaterales cerrados, porque ya no va a haber forma de endeudar. ¿Dónde más nos van a endeudar? Ya están rifando el litio, ya están cerrando otros recursos naturales que, como tú bien decías, era delito para los neoliberales, y ahora resulta que ellos, porque son socialistas, pueden empeñar con China o con Rusia el litio, y no tener resultados para nosotros hacia futuro, ni en el mediano, ni en el corto, ni en el largo plazo. Entonces, estamos en el sinsentido más grande económico, manejados realmente por inercia, porque el presidente no toma decisiones, no toma decisiones en lo económico, y permite que las cosas se vayan agravando. Hoy estamos en un punto, que tú recordarás, Ramón, que hace unos dos años venimos denunciando sobre un gasolinazo encubierto, venimos denunciando cómo estiran la gasolina con el alcohol, y ahora se ven las consecuencias con desabastecimiento e incapacidad de pago. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo hoy, si el presidente Luis Arce Catacora hubiera tenido un ápice de conocimiento económico, hubiera solucionado y evitado que lleguemos a este punto, haciendo las correcciones al modelo desde el 2021.